Esta es una historia de vida, loco, que yo compuse, le puse en letra una canción que ya estaba hecha y que la quería compartir con todos los pibes de cuando yo tuve preso. Y hice así, loco, espero que le guste, loco. Hace dos años y un día no piso el penal, hace dos años y un día salí en libertad, pero aunque ya fue mi chica, jamás me fue a visitar, porque la guacha hambriñera, zarpada en tu raíz traicionera, la guampa me vino a clavar. Cuando pisé la calle, le carré pa' la villa, re loco, morfio a su casilla y a los monotazos en la chapa, de él al otro lado no va y se escucha. ¿Quién es? Soy yo. ¿A quién venía a buscar? A vos, ya es tarde, ¿por qué? Porque estoy con los guachos tomando rebotril. Por eso andate, cortá pa' tu casa, robate un quiosquito, fúmate una vela, yo de acá no me voy a ir. Gato, tu vida en la cárcel, sos un lata, pero igual que tu vieja, no me bargué, vas a morir. Puto, te metí los cuernos, mientras que en tu celda te hacían señorita, sabía puerta que lleno de plomo, bigote, corneta. Y ahí nomás le tiré la puerta de una patada y le dije, que vení, porque, que vamos a echar muy ya, de que, se procuró una faja, hecha con un elástico de cama en la cintura, me sacudí un puntazo y entramos a batallar, la cacé de los pelos, y ahí nomás la puse pilla. Gila, te hacés la polenta, borracha, bandida, y sorre cualquiera, suéltame el pelo, puto gil, trola, mangate cualquiera, yo te mantenía, robaba pa' darte gilada y comida. Estabas bolaseando raterín, logis, pateaba conmigo, cuando éramos amigos, fumábamos yerba, le di tres puntazos y ese mismo día, volví pa' la celda. Esto es dedicado a la Juliana, loco, de debatán, y a todos los pibes que sufren por un amor, o una traición. Ya fue. Lo vemos.